¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Hey! ¿Dónde está Troy? ¡Hay un monstruo enorme allá afuera! Solo es Orpho. ¡Morpho, transformate en un dragón para espantar a Orpho! ¡Orpho solo quiere jugar! Puedes jugar con nosotros. ¡Muy bien, Morpho! ¡A volar! ¡Vamos a asustarlos! ¡Eso fue tan divertido! ¿Lo viste? ¡Morpho, transformate en un robot! ¡Está muy resbaloso! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Perdón por hacer esa broma! ¡Muy bien! ¡Llevemos a este Troy oloroso a casa! ¡La mejor pijamada de Halloween de todas! ¡O la pijamada de Halloween más apestosa de todas! ¡Es a la pijamada de Halloween! ¡Muy bien! ¡Yup! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Gracias!